Amigos televidentes, buenos días, bienvenidos, gracias por acompañarnos, mi querida Gabi, buenos días. Hola, Hernán, amigos televidentes, qué gusto después de un largo feriado regresar a las actividades, ¿no? Pero chévere. Sí, sí, las fiestas de Cuenca muy bonitas también, muchas actividades, muchos recorridos. Mucha gente. Muchísima gente. Presencia agradable en todos los lugares. Afortunadamente no pasó nada. Sí. Afortunadamente no pasó a mayores, absolutamente todo controlado. Yo creo que el plan de contingencia dio resultado, y eso hay que reconocerlo. Sí, 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 por supuesto que sí, hubo una muy buena coordinación por parte de todos, de todas las instituciones de control. Habló de todas, porque todas estuvieron activadas en estos días del feriado, y eso ayudó a que todos podamos disfrutar, hayamos disfrutado muchísimo de estas fiestas, ¿no? Ahora, el tema también va porque hay dos eventos que sí presentaron complicaciones, uno de la etapa FES y otro de la elección de la Cholita Cuencana, que creo que no se escogieron bien los espacios y hubo muchas personas que se quedaron fuera por el tema del ingreso. Yo creo que son algunas cositas que hay que ir mejorando, pero sin duda es importante empezar a pensar en aquello. Perfecto. La ocupación fue de un 70%, el 4 de noviembre llegó al 95%, mientras que el 5 de noviembre el porcentaje llegó a un 90%, que en promedio se refleja un 85% de ocupación hotelera en la ciudad. Así mismo, el presidente de la Cámara de Turismo, Juan Pablo Banegas, indicó que fue un feriado positivo para el sector por la ocupación que se tuvo, pero no se puede comparar con feriados anteriores en el que hubo el 100%. Quien recalcó que parte de que no se haya llegado a una ocupación total, según Banegas, se debe a los hechos que ocurrieron en Guayaquil en la víspera del feriado. Además, quienes también registraron una afluencia de público considerable fueron los artesanos que participaron en el Festival de Artesanías de América organizado por el CIDAP. De acuerdo a los organizadores, se cree que por lo menos 350 mil personas se pasearon por los estantes que se levantaron en las orillas del río Tomebamba. Sin dejar de contar, también la feria de Chahuachimbana también estuvo hermosa. Es un canal de cerámica muy, muy bonita, donde hubo una gran participación de personas que se fueron a recorrer toda la exhibición. Incluso hablaba de temas históricos, es decir, cuando empezó la cerámica a ser utilizada en el austroecuatoriano. Y sin duda, una experiencia inolvidable. Tenemos la feria del CIDAP, que continúa justamente estos días. Así es que todos los espacios estaban llenos. Muchísimas gracias por venir a la ciudad de Cuenca y a ser nuevamente uno de los lugares turísticos más importantes del país. Inicialmente tenía un poco de temor por los temas ocurridos en las otras provincias que a propósito nos solidarizamos, por ejemplo, con Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo. Pero eso finalmente no influyó porque todo dio el resultado esperado con respecto a los planes de contingencia, la seguridad que se implementó dentro de cada una de las instituciones y la gente que también colaboró. Todos los restaurantes, hoteles totalmente llenos en algunos momentos. Por lo tanto, pues eso sin duda da una enorme alegría de que el turismo se esté reactivando en la ciudad de Cuenca. Y qué bueno estos días. Como tú bien dices también, Hernán, es importante aquí mencionar la corresponsabilidad ciudadana porque no hubo desmanes de los eventos. No hubo ningún altercado durante las fiestas aquí en la ciudad de Cuenca e incidentes mayores, digamos así, porque no se ha notado a quienes asistieron a los conciertos muy contentos, quienes asistieron a las festividades, también a las ferias, recorrieron el centro histórico. Muy bonitas. Muy, muy bonito todo lo que se preparó. Bien organizado. Y también tengo que resaltar también la presencia policial. Se ha visto en diferentes sectores, la policía turística ayudando a muchísimas personas a ubicarse, a controlar. La policía montada se vio, se vio un plan de contingencia. Eso es lo que necesitábamos, Hernán, para tener muy buenos resultados, especialmente para la reactivación económica y turística. Hay que decirlo. Sí, 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 sí. Así como criticamos, también hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien. Yo creo que con algunos datitos pequeños que hay que ir corrigiendo, siempre hay algo que ir perfeccionando en este tipo de actividades masivas. Pero, sin duda, la gran evaluación es positiva. El promedio, estamos hablando de 80%, ¿no? Aunque el día, yo creo que el jueves empezaron a viajar. Llegaron en la tarde, noche, y ahí empezaron las actividades del día viernes y sábado, pues que participaron de todos los eventos. No solamente en la ciudad de Cuenca, también viajaron a la ciudad de Azogues. Hubo también presentación de artistas muy interesantes, por ejemplo, en Chordeleje, en Gualaseo, donde también los turistas se desplazaron y disfrutaron de cuatro días, sin duda, de un feriado espectacular que se lo vivió en el austroecuatoriano, podríamos llamarlo así. Sí, sí, muy bonito todo lo que se vivió, así que felicitaciones a todos, a todos, uno por la organización y también a todos los ciudadanos que disfrutaron de esta fiesta en tranquilidad y en relativa paz, ¿no? Que es importante eso, así que hay que seguir así, con esos planes, con esos trabajos en conjunto que den muy buenos resultados. Así hay que seguir. Sí, y además también yo creo que hay que pensar también en alternativas del turismo del fin de semana, ¿no? Es decir, que la gente de Guayaquil, la gente de la provincia de El Oro, de Loja, vengan también acá durante los fines de semana, que hay actividades todavía para este mes de noviembre y así también se pueden reactivar nuevos eventos desde las instituciones públicas y privadas para mantener siempre la alegría de la ciudad de Cuenca. Y el Mirador de Turi también fue uno de los más visitados, muy bonito. Así es. Muy bonito. Muy bonito todo lo que está en el Mirador de Turi, sin contar también con el Mirador del Calvario, también que la gente estaba emocionada, especialmente los turistas, de ir, estar en la luna, la luna giratoria en la noche. En sí, Cuenca estuvo fascinante para enamorar y para quedarse. Y recibieron frío, frío y viento, helado, pero lindo. No llovió. Y no llovió. Es raro, ¿no? Muy muy raro. Todos los años llovía el 3 de noviembre, ahora llovió antes, pero durante esos días un lindo sol. Qué bueno. Así es. Hasta el papá sol se portó bien. Por supuesto que sí. Vamos a una pausa. Con estas buenas noticias nos vamos a la pausa y volvemos con más enseguida. 7 con 57 y mucho más. Así es. A las noticias. Vamos con temas lamentables, amigos. Les contamos que después de 14 días de excavación fueron encontrados sin vida los tres mineros que quedaron atrapados el 22 de octubre por un derrumbe en una mina de la Compañía Florida del Señor de Roma, del Cantón Zaruma, en la provincia de Loro. Según los primeros datos, los trabajadores habrían muerto por asfixia y fueron encontrados a 1.500 metros de profundidad. Los familiares de las personas fallecidas exigieron a la Fiscalía del Loro que realice todas las investigaciones para establecer responsabilidades y que pidan a los jueces las sanciones de acuerdo a la ley. Es lamentable, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron las autoridades, no solo del Cantón Zaruma, recuerdo que bomberos también estuvieron de Machala, de Santa Rosa, también se trabajó con un punto de mando unificado en el sector. Compañeros de trabajo, familiares, bomberos y todos estuvieron trabajando 24 horas para poder dar con los mineros, pero lastimosamente después de tantos días era muy difícil encontrarlos. Cómbito. Hay otras malas noticias también. Por supuesto que sí, Hernán, los accidentes de tránsito, porque seis heridos dejó un accidente entre un camión de servicio privado y una camioneta de transporte público ocurrido en la vía Cuenca-Loja, en el sector de Gañadel, que pertenece a la parroquia cuencana de Cumbe. Los heridos fueron estabilizados en el lugar por los paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Cuenca y de la Cruz Roja de la SUAE. Posteriormente, todos fueron trasladados al Hospital Vicente Corral Moscoso. Para extraer a los ocupantes, los integrantes del Cuerpo de Bomberos utilizaron equipos especializados porque todos estaban atrapados dentro de las cabinas de los automotores. Sin duda, un accidente muy, muy fuerte. Fatal, fatal, fatal. Así es. Y bueno, te comento también que la tarde de ayer, dos personas de la tercera edad resultaron heridas producto de un accidente de tránsito en el sector de Tamarindo, en la parroquia de Molleturo, perteneciente al Cantón Cuenca. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador indicaron que los heridos fueron trasladados en un vehículo particular hacia el Cantón Naranjal, en la provincia de Luayas, y se coordinó con la ambulancia del Ministerio de Salud para realizar el trasbordo de los afectados hacia un centro médico. Lamentable estos accidentes. Los vamos. Gracias. Gracias. Gracias.